Sino también quién fue el mentor para que hoy estés acá. Se puede decir así, ¿no, Lara? Completamente. Él es responsable de esto. Corro hace menos de siete meses. Empecé a entregar con él en febrero. Con algunos problemas en el medio, alguna lesión. Así que él es completamente responsable. Y como te contábamos, es una carrera muy mental, además del trabajo físico. Un sueño hecho realidad, haberla corrido. Lu, Ale, tienen retorno los dos para que hablen con ellos. Hola, Lara. Muy buen día, Lu Arias. Te saluda desde acá. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Ya estás ahí con tu medalla. Imagino que mañana la vas a traer al piso de BDA. Pero hoy, así, mostrándola en familia, en las redes. Mirá, ahí la tenés. Los 21K. ¿Cuántos minutos hiciste, Lara? La corrí a 5.45, justo el kilómetro. Justo dos horas nos dio, ¿no? Dos horas redonditas. Dos horas. Impecable, impecable. Aparte, bueno, nada, desde que salimos hasta que cruzó el arco, fue una constante, es decir, llevamos un ritmo muy parejo. La verdad que me sorprendió gratamente porque todo esto tiene que ver con los entrenamientos y con todo lo que viene dando ella cada vez que nos juntamos en la semana. Y bueno, esto un poco sería como el premio final, ¿no? La verdad que la descoció. ¿Cuántas veces por semana estás entrenando, Lara? Entregamos tres veces por semana, hacemos pasadas, que son entrenamientos cortos de velocidad, y después los sábados lo que hacemos es fondos, que es cuando uno intenta buscar volumen. ¿Es así, Dani? Exactamente. Sí, distancia, hacer distancia, volumen, volumen, para después adaptarse a este tipo de distancias, que son más de 15, 20, ¿no? Y bueno, ¿por qué no la maratón en algún momento? Ojalá, y un gran entrenamiento mental, que es lo que me enseñó él. Lo importante después del kilómetro 15 es mantener la cabeza y tener una estrategia y cumplirla, porque ir rápido, acelerar al principio nos dan ganas a todos, pero no es inteligente, hay que tener una estrategia. Lo que está bueno que les cuente para inspirar a alguien que nos esté mirando es que yo en febrero no podía correr más de 5 kilómetros. Lo llamé a Dani por eso, Dani no puedo correr más de 5 kilómetros, podré, y él me dijo, obvio que podés. Lara, y cuando estás corriendo, ¿en qué te concentrás? Porque estás contándonos esto de que es más mental, que tal vez no es tan físico, que el entrenamiento lo entrenás 3 veces por semana, que tampoco pareciera como que, bueno, entreno de lunes a lunes. ¿Cómo te concentrás para llegar y cumplir esos 21 kilómetros conteniendo esa fuerza de voluntad? ¿Cuál es tu foco? ¿Cómo se desarrolla tu mente en esos minutos? Para mí es fundamental disfrutar el proceso, no solo el resultado y la llegada, porque eso es muy efímero, ir realmente tomando conciencia de lo que uno está haciendo, y pasamos 3 veces por el obelisco, mirarlo, respirar hondo, ser consciente, estoy corriendo la media maratón de Buenos Aires. Disfrutar el camino. Exactamente, disfrutar el camino, porque realmente nos pasa un montón de cosas químicas cuando corremos, liberamos endorfinas, nos hace muy feliz, así que estar enfocada en eso, en el presente, y también a veces en tanto tiempo, dos horas corriendo, enfocado, uno vuela a lugares del mundo donde ama, como para mí es el campo o la playa, y se disocia un poco en estar en lugares, en el mundo que ama y pensar en positivo y para adelante. Mientras vas avanzando, y es una gran verdad lo que dice, porque yo lo he traslado esto en decir, imágenes positivas para seguir, o sea que uno mientras se va trasladando, de alguna manera te diría que hasta va meditando en algún momento, porque tiene que ver con ese concepto también, porque la sensación que te genera, ya deja como, pasa de hacer un esfuerzo a hacer un disfrute, y la verdad que cuando te querés acordar, estás casi llegando, y fue un poco lo que nos pasó, ¿no? Es decir, poner esa mentalidad en pos de disfrutar y que no sea un padecimiento, y así lo digo, mirá esa cara, mirá, la peli. Lara, ¿qué es más difícil, correr la maratón, la media maratón de Buenos Aires, o hablar de economía e informar, que también sos muy activa en redes? Ojo, me la siguen a Lara López, porque es muy activa y das muy buenos tips en redes, de cómo ahorrar, de cómo comprar, de dónde poner la platita. La verdad que están muy relacionadas, hay mucha gente que se dedica a las finanzas que corren, y se los recomiendo porque hay que complementar, la vida tiene que ser una balanza, eso también nos estimía la economía, y para ser bueno hablando de economía, y poder sobrepasar esos momentos tensos que todos tenemos en el ámbito laboral, hay que tener una escapatoria, la mía es el running, así que creo que hablo mejor de economía desde que corro, porque es una muy buena escapatoria. ¡Qué genial! Ahora, eso te iba a decir, escapatoria, yo estaba enojado, ¿cómo andás? Sale, Puebla, te saluda Lara. Yo estaba enojado porque cortaron todo, pero ahora ya cambié, porque cuando veo la cara de la felicidad de la gente que termina que sale de correr, viste, yo llegué, me choqué un cono, digo, ¿qué pasa acá? Bueno, di mil vueltas para llegar, pero ahora cuando veo la cara de felicidad, empiezo a comprender, ¿no? La importancia, lo lindo, cómo la pasan ustedes, el sacrificio, uno por ahí no se da cuenta, pero bueno, a medida que lo vas contando, es como que cambia un poco de color, aparte como una superación, ¿verdad? Poder lograrlo. Entiendo el enojo por los cortes en toda la ciudad, pero primero es temprano y segundo, sepan que nos preparamos todo el año, que acá hay gente que está preparando la maratón. Exactamente. Y realmente es un ratito que ocupamos las calles, pero es nuestra vida entera, ¿correcto? Chicos, ¿cómo fue la semana previa? Tema alimentación. Ah, ya se cuidan mucho. Es importantísimo, ¿verdad? Hay que hacer, sí, hay que hacer carga de hidratos 48 horas antes, mucha hidratación, casi un vaso de agua por hora, obligado, y no sé si me olvidé de algo, Dani. No, no, y después durante la carrera ir hidratándose en la medida que se necesita, porque también el clima es importante y juega un factor determinante, viste, en la deshidratación o no, si nos tocó, la verdad, que como decíamos hoy, el día, yo creo que si pedíamos un día para una media maratón, era hoy. Impecable. Y mejor, imposible como estuvo, pero después, bueno, el reponer energía, bueno, se hace con algún gel, alguna, como veníamos tomando, viste, algún gel, alguna... Un poquito de azúcar durante la carrera. Un poquito de azúcar como para ir reponiendo un poco lo que sería la Nasta Premium para esas piernas. Y después, todo tiene que ver con el concepto de la cabeza y el entrenamiento que uno tiene durante todo, todos estos meses para llegar a este momento, básicamente. Me decían que esta es una maratón más plana, que por ahí mejoran un poquito los tiempos. Respecto a lo que ustedes venían haciendo, los tiempos, ¿los acompañaron? Sí. Bueno, la mía es la primera, así que primera marca. Claro, Lara, tu primera marca. Antes de debutar en esta nueva modificación que hicieron, porque antiguamente se subía a la ilia, viste, cuando agarraba hacia el obelisco derecho. Claro. Subías la ilia y tenías esa rampa que es la autopista, que es interminable hasta Aeroparque. Me cuesta en auto, imagínense. Sí, es interminable y la verdad que... Lógicamente es duro. Sí, sí. No, no, pero bueno, ¿cómo digo? Bueno, parte de nuestro entrenamiento para los 21 fue ir a correr a montaña, para hacer un entrenamiento duro. Entrenamiento duro, batalla fácil hicimos. Exactamente, entrenamiento duro, batalla fácil. Estuvimos hace dos semanas o tres en Tandil, hicimos un camp todo el fin de semana, donde ahí estuvo Lara como una cabra subiendo y bajando sierras. Y bueno, hoy acá en el Yali, imagínate lo que fue. Buenísimo. Lara, bueno, felicitaciones desde acá. Vamos todavía y a seguir llevando a la gente, realmente incentivando a la gente para que haga estas cosas, estos desafíos que la verdad es que están buenísimos. Todo lo que tiene que ver con el deporte es algo para resaltar siempre, porque nos cambia la calidad de vida, nos cambia y nos baja un poco, ¿no? En estos días tan difíciles que Lara conoce bien desde el punto de vista económico que estamos viviendo, con tantas incertidumbres por delante. Bueno, esto me imagino que siempre aquieta un poco el fin, ¿no? A mí correr me cambió la vida, así que anímense, anímense y todos pueden correr, ¿no, Dani? Totalmente, todo el mundo puede correr, así que es calidad de vida, como dijo recién ahí que escuché que dijo, es calidad de vida. Lu, hay que meterle nada más, todo se puede. Vamos para adelante, gracias a los dos, un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!